Bueno, vamos a preguntarle a ChatGPT esto. Ok, la tasa de crecimiento sería extremadamente alta, lo cual es poco realista. ¿Alto riesgo? Ahora vamos a preguntarle si cree que es posible. Extremadamente improbable y arriesgado. Ahora vamos a hacerle la última. ¿Cuántas probabilidades hay de perder todo el dinero? Riesgos extremadamente altos. Perder todo el dinero en este tipo de inversiones. Altísima. ¿Vemos un poquito más? Deciden si no suena atractivo poner 100 dólares y al cabo de un mes sacar 1000 dólares. Sería... Ya no estaría trabajando, ¿no? Te grabaría ni un video más acá. O sea, ¿quién no quería tener esa fórmula mágica? Con lo cual, este video lo quiero estructurar y quiero que te quede a vos para que vengas a consultarlo, para que veas riesgos, posibilidades de que pasen estas cosas. Horizonte de inversión, inversiones especulativas, pegarse un tío. Cosas que tengas que tener en cuenta para evitar tener estos pensamientos de multiplicar el dinero sin hacer nada y de una forma fácil. Si solamente esto ya te sirve, no mires más el video. Si querés ver algunas razones y cómo detectar y cómo saber si vas y que sí y que no, quedate en el video. Me gustaría hacer un ejercicio, volver a preguntarle a ChatGPT si existe alguna inversión, si pasó alguna vez en la historia. Y ahora vamos a ver así rápido los distintos tipos de inversiones que podemos hacer acá en Argentina de forma fácil, ver el riesgo de la rentabilidad que tienen para que nos demos una idea de que esa rentabilidad que vimos ahí y que quizás alguna estafa piramidal y demás promete, no existe y las cuentas no dan y hay que jugar a favor con las probabilidades. Para dormir tranquilo y generar plata con lo que vos sabés hacer, como por ejemplo yo creando video, enseñando y demás, o vos que sos un abogado y das servicio de abogacía, o vos que tenés una verdulería, lo que sea. Las inversiones son para crear riquezas en el largo plazo con dinero que ganes de tu actividad principal. ¿Estamos de acuerdo? Vamos y preguntémosle de vuelta si existió alguna vez esa rentabilidad. Mirá, vamos rápido. La primera que nos dice son criptomonedas, Bitcoin y otras criptomonedas. En 2010 y 2017 algunas personas lograron rentabilidades de miles de porcientos, en cortos periodos. Altcoin, Dogecoin, no sé cómo se pronuncia, experimentaron saltos masivos, especialmente impulsados en las redes sociales con palabras de Elon Musk. Subió un 12.000% en algunos momentos. Esto es algo que chicos, no se metan en estas cosas porque es extremadamente peligroso y acá en este video y en el canal. Quiero recalcarles siempre que no busquen la guita rápida, no busquen la guita fácil porque no existe. Veamos así rápido un par más y seguimos con el próximo capítulo. Acciones, Penny Stocks, GameStop. Esta fue una historia muy loca, creo que fue la historia, no me sonaba que era del 2021, pensé que era más reciente. GameStop es una acción de videojuegos físicos que estaban picadas y los chicos de Reddit, que es una red social, impulsaron que empiecen a comprarla para que suba de precio y se armó un tremendo quilombo y bueno subió, en este caso según dice ChatGPT, 1600%. Opciones financieras, cosas extremadamente técnicas, complejas y difíciles para el público general que es al que apunto acá con el canal. Crashes de mercado y rebotes, crisis 2008, rebote de activos, cosas loquísimas que no pasan nunca. Eventos únicos y especulativos, ¿sí? Tecnologieburbuja.com 1990. Bueno, a ver, está de más decir que estas cosas pasan, o sea, podés multiplicar 100 dólares a 1000 dólares en un mes, pero es como ganarse la lotería, o sea, pasa una vez sola y quizá te diría hasta que por pura suerte va a haber gente que va a decir che, mirá, yo sé predecir, yo sé que pin, que pam. Bueno, no digo que sea mentira, pero las probabilidades están en tu contra y el chiste de invertir es de estar tranquilo y pensar en el largo plazo y tener una rentabilidad que sea algo esperable, ¿no? No que sea algo que, bueno, te lo contó tu vecino, el que se la sabe toda, que se acaba de comprar un cero kilómetro, ¿no? ¿Por qué? Porque estas cosas no pasan nunca. Y bueno, lo hago acá en ChatGPT porque me parece anecdótico, pero pensemos en estas cosas como un cambio de chip, un cambio de mentalidad. Es imposible, es imposible. Si te sale, te sale, obviamente, pero es imposible que pase eso. De 100 a 1000 dólares es una locura. Un por 10 no existe. Para entender esto bien en detalle, veamos la relación entre la rentabilidad y el riesgo. Es una imagen que comparto casi siempre en los videos, pero es muy visual y es muy fácil de entenderlo de esa forma. Ya la imagen habla de por sí sola, obviamente, vemos el retorno acá a la rentabilidad y el riesgo, ¿sí? A mayor riesgo, mayor retorno esperás, mayor rentabilidad esperás, pero también, que acá no se dice, mayor pérdida podés esperar también, ¿sí? Porque míralo como un abanico, como si fuera algo así. O sea, acá, en la parte de abajo, el riesgo de la rentabilidad, la ganancia y la pérdida está muy acotada. Pero mientras más riesgo haya, más chance de ganar más plata y más chance de perder más plata. Entonces, en un paralelismo, acá, en el riesgo y retorno, estaría algo súper, súper conservador, que no te paga absolutamente nada, pero no tenés prácticamente riesgo. O sea, depende la persona que seas. Si preferís no tener tanta rentabilidad, pero estar tranquilo y dormir así, tirando las manitos y mirando para arriba, vos tenés que apuntar a eso. Por más que no sea tan rentable. No importa, vos priorizá tu tranquilidad. Ahora, si vos tenés un poco más de estómago y tenés un poco más de espalda para correr más riesgo, para esperar un retorno mayor, bueno, vas a ir más apuntando para acá. Ahora, si sos un mono con navaja, bueno, probablemente elijas algo de acá. Para que se entiendan fácilmente, acá está un plazo fijo, por ejemplo, y acá puede llegar a estar una criptomoneda, ¿sí? Una criptomoneda de las que se mueven, ¿no? ¿Se entiende? Si no, dejame un comentario. Y ahora vamos a ver un poco, analizar los riesgos, las rentabilidades y demás. Vamos a ir así rápido para que no se aburran en el video y ver y analizar por qué tener una rentabilidad esperada te va a permitir comparar inversiones de rentabilidad y riesgo. Entonces, esta es la evolución de la rentabilidad anual de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Qué es esto? Bueno, estamos acá ahora, a ver si llegamos a ver. Bueno, ronda el 4%, ¿sí? 4% anual. ¿Qué se lo considera a los bonos del Tesoro de Estados Unidos? El único activo libre de riesgo, digamos. Obviamente, si es libre de riesgo, la rentabilidad va a ser acorde a que no tenga riesgo, ¿no? Con lo cual ronda el 4% anual. ¿Por qué se lo llama libre de riesgo? Bueno, porque Estados Unidos emite la deuda y Estados Unidos tiene la maquinita para imprimir billete dólar. Así que se supone que nunca dejarían de pagarlo, ¿sí? Sería una locura y sería, no sé, una catástrofe mundial, yo creo. Pero bueno, para tener una idea, partimos de la base de activos sin riesgo y que rinda 4% anual, estamos hablando. Si lo dividimos por 12, 4 dividido por 12, sería un 0,33% mensual de rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Tasa libre de riesgo. Y el video arrancamos diciendo 100 dólares transformar a 1000. No quiero hacer ni la cuenta, pero ¿cuánto tendrías que invertir en bono del tesoro para con 100 dólares llegar a 1000? Es un montón. Pasemos a analizar un poco el tema de las lecaps acá en Argentina. Si no entendés de qué te estoy hablando, te doy un video acá arriba donde lo explico bien bien al detalle. Pero tiene la particularidad, obviamente, que son instrumentos en pesos. Y hoy en día, al momento de grabar este video, la lecaps que más paga, paga 56% anual en pesos, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Que si hay una devaluación, fuiste. O sea, si se aumenta el precio del dólar, cagaste. Con respecto al peso. Y si tenés una inflación alta, también. Así que, con esto, si tenés 100 dólares invertidos, imagínate que son 120.000 pesos y tenemos que 56 divido 12 nos da una tasa del 4,66%. Bueno, transformaríamos 120 en aproximadamente 125.600 pesos. O sea, imposible multiplicarlo por 10, ¿sí? Veamos con obligaciones negociables. A esta no le damos pelota porque la verdad que se va de tema por la rentabilidad que tiene. Vayamos con una más o menos potable. Un 7% anual en dólares. Con lo cual, estaríamos, estos son activos en dólares, estaríamos teniendo una rentabilidad mensual de 0,64%. Ya ni la cuenta, te hago. Mirá, vamos a hacerlo igual. O sea, cada 100 dólares ganarías al año más o menos 7 dólares más. O sea, imposible llegar con este tipo de activos que son relativamente seguros comparado a otras cosas que vamos a ver ahora. Por ejemplo, acciones. Mirá, vamos a ver así rápido el gráfico de Apple. En este caso, la acción en dólares. Por ejemplo, acá que tuvo en este mes, por ejemplo, subió un 18%, que es una guarangada y es algo que, como es una acción, es algo de renta variable, no lo podés predecir. No es como algo de renta fija que decís, ah, bueno, me va a pagar tanto. Si todo sale bien, es esta laguita. No, acá es, puede pasar que sí, puede pasar que no. De hecho, acá miren que baja, sube, baja, sube. Es un 18%. Imaginate, si subo un 18% habiendo invertido 100 dólares, estaría ganando más o menos 18 dólares en un mes. Es un montón, es una rentabilidad loquísima. Bueno, está todos los días. Y está muy lejos de multiplicarlo por 10. Por ejemplo, el ALE30, que si no entendés bien cómo funciona este bono, te dejo un video acá donde lo explico bien bien al detalle. Pero veamos que rinde una tasa anual del 18%, es un montón, es grosero la cantidad de esta rentabilidad por el riesgo que conlleva, obviamente. Y es un activo muy riesgoso acá en Argentina. Si bien hay gente que le gusta, a ustedes les gusta acá estos videos, a mí me gusta también, me parece interesante. Pero es algo riesgoso, ¿sí? Y ni por cerca de duplicar en el mes. Imaginate haciendo un por 10. Bueno, vamos acá el gráfico de Bitcoin también, que es criptomonedas, que es de las cosas más riesgosas que hay. Miren lo que es esto, pingui, 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 pingui. Tomemos una fecha, más o menos como para tener una idea, imaginate acá, de febrero a acá, que es más o menos un mes. Es un 43%, es una locura de rentabilidad. Y esto no lo recomiendo que hagan, chicos, no recomiendo que entren a Bitcoin. Es simplemente para hacer un paralelismo y que tengan más seguridad cuando hagan inversiones y no crean en cualquier bolude que te dicen por ahí. Es un 43% en un mes. Y es como, ya es una guarangada. Pensá que los mejores inversores de todo el mundo se conforman con muchísimo menos al año. Esto es en 15, en 17 días, en 17 jornadas, un 43% mensual, ponele menos de mensual. Pero, ¿cómo haces para entrar acá y salir acá? Es un delirio. Es imposible para un inversor promedio, para una persona que no sabe tanto de inversiones. Así que, ¿qué conclusión saco con esto? Y me gustaría que te quedes con este video. Y dejame en los comentarios si te sirvió o no. Es que tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar el chip. Y empezar a entender este tipo de inversiones. Empezar a entender a dónde apunta cada cosa. Empezar a dejar de pensar en tener la plata fácil y rápido. Porque eso solamente va a hacer que te genere estrés. Que estés todo el día mirando la pantallita. Que estés invirtiendo, perdiendo tu dinero. Pensar que estás invirtiendo. Pero, en realidad, es algo muy peligroso pensar en el corto plazo. Al menos para alguien que no sabe tanto de inversiones. Al menos alguien que no entiende cómo funciona. Y no es su trabajo principal. Vos y yo, nuestro trabajo principal no es el invertir. Sino que invertir es una consecuencia del dinero que nos sobra después de pagar nuestros gastos comunes. Que, obviamente, primero hay que tener un ahorro para tener tranquilidad. Y después parte ese ahorro invertirlo. Y tratar de dedicarle la menor cantidad de tiempo posible a las inversiones. Y que laburen solas. Y que de acá a 2, 3, 5, 10 años tengamos un capital suficiente para elegir invertirlo. En donde queramos comprar un auto, comprar una casa, hacer un negocio, lo que sea. Pero no pensar en que 100 dólares se pueden convertir en un mes a 1000 dólares. Eso es imposible. Sacátelo de la cabeza. No existe. Y lo único que va a hacer es traerte problemas. Dejame un comentario si es que te gusta este video. Si querés que analicemos algo más. Si querés que charlemos de lo que sea. Y si querés seguir viendo videos de este estilo. Te dejo uno por acá que estoy seguro que te va a interesar. Nos vemos en el próximo video.